Hola, mi nombre es Rita y he perdido 16 libras en las últimas 12 semanas y pasé de una talla 12 a una talla 4. Hola, soy Doreen, tengo 43 y he estado en el programa MetaSwitch por 12 semanas. He perdido 15 libras y pasé de una talla 12 a la 8. Nunca habría pensado que un solo suplemento podría haber hecho esto, de ninguna manera. Mi nombre es Vicky y en las 12 semanas que he estado en el programa MetaSwitch, he perdido 28 libras y he ido de un tamaño 16 a un tamaño 10. Perdí 31 libras en 12 semanas. Empecé con talla 14 y terminé con una talla 8. He usado el MetaSwitch durante 12 semanas y perdí 21 libras y media. Pasé de un 36 a 33 pulgadas de cintura. Perdí 21 libras en 12 semanas. Cuando inicié el programa era una talla 14, ahora soy talla 8. Si me hubieran dicho que bajaría 15 libras, 11 pulgadas, dos tallas y media de vestido en cuestión de 12 semanas, yo jamás lo habría podido imaginar. He estado en MetaSwitch durante 12 semanas y he perdido 14 libras y media y 9 pulgadas y sé que voy a seguir bajando porque no me he estancado. Hola, soy Steve Scott, fundador de Max International. Y estos fueron solo algunos participantes de un estudio independiente de 90 días sobre nuestro nuevo sistema de pérdida de peso llamado Sistema Max MetaSwitch para perder peso. Hace muchos años mi papá me dijo, si suena demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Bueno, esta vez estaba equivocado. ¿Cómo lo sé? Bueno, este era yo hace unos pocos meses. Tenía 210 libras cuando empecé el sistema MetaSwitch. Parecía que me hubiera tragado una pelota. Y no iba a arriesgar la reputación de nuestra empresa con este producto si no funcionaba. Y pensé que yo era un buen sujeto de prueba. Después de todo, estaba a punto de cumplir 65 años, lo que significa que mi metabolismo estaba por el suelo. No me había ejercitado en más de 20 años y no tenía intención de empezar, así que esto representaba una dificultad adicional. Y tengo que decirles, tengo cero fuerza de voluntad. Miren, yo como lo que se ve bien, lo que huele bien. Hay cosas que me gustan. ¿Y saben qué? A los 65 uno quiere disfrutar de la vida y no estoy listo para dejarlo. Pero el científico me dijo que esto iba a funcionar. Y por escrito se veía muy bien. Hubo estudios clínicos que dijeron que sí, pero ¿sería cierto? Así que empecé. Y cuatro semanas después de la primera fotografía que vieron, lucía de esta forma. Había bajado 16 libras en solo cuatro semanas entre una y la otra imagen. Esa pelota que tenía en mi abdomen ya no estaba. Esas 16 libras eran como dos bebés recién nacidos y ya no estaban. No solo eso, vean la diferencia que hizo en mi cara. Pasé de una cara redonda y nunca me di cuenta de que me veía con sobrepeso solo por mi cara a una cara mucho más delgada. Lo que es interesante es que la grasa del cuerpo había comenzado a desaparecer en todas partes. Mis rollitos, mi cintura. De hecho, lo que dije después de perder 18 libras fue, ¿qué pasaría si agrego un poco de ejercicio, una media hora al día, y hago el total gym por 7-10 minutos al día? Y el peso seguía bajando. Con todo he rebajado 33 libras. He pasado de un 42 a un 36. Y el 36 es tan flojo que tengo que apretarme el cinturón. Y este cinturón ya no llega menos. Pero ese era mi caso. ¿Yo era el único? No. Y estaba motivado porque quería ver si funcionaba. Uno de los líderes de nuestra compañía, llamado Alan Sickman, el coronel Alan, tiene mi edad, los mismos problemas. Metabolismo lento, no hace ejercicio. Y le encanta la comida. Él decidió probarlo un poco después de que yo empecé. Y véanlo. Bajó 26 libras. Ahora tiene 10 libras menos que cuando se graduó de la secundaria hace más de 45 años. Bueno, obviamente funcionó con nosotros dos ya mayores. ¿Y qué hay de los demás? Bien, empezamos un pequeño grupo de estudio con usuarios, un número de asociados como 25, y contratamos a una compañía que hace estudios de grupos y ellos hicieron uno. Y efectivamente, todos los que tomaron este producto bajaron peso, perdieron pulgadas. De hecho, en el estudio, una de las estadísticas asombrosas es que de todas las libras que se perdieron, el 75% en promedio fue grasa corporal. Esto es increíblemente alto. Y por eso quedamos impresionados por la pérdida de pulgadas y en dónde fue la reducción. Empecé a trabajar tres meses antes de que comenzara el programa MetaSwitch sin resultados reales en perder peso. Y luego cuando comencé, continué mi entrenamiento seguido de un plan sensato para perder peso. Y rápidamente, perdí 21 libras y media. He pasado de un 36 a un 33 pulgadas de la cintura y mi cara se ha adelgazado tremendamente, igual que mi abdomen se ha definido como yo quiero. Siempre he sido desproporcionada en mi cuerpo. Siempre he tenido como una mitad inferior más grande que el resto de mi cuerpo. Y esta vez me he dado cuenta de una diferencia porque he bajado mucho más proporcionada. Ya no lucho tanto como antes por encontrar pantalones que me queden. Después de los 40, era simplemente imposible para mí perder peso. Yo estaba atrapada en dos libras. Era o dos libras abajo o dos libras arriba, dos libras abajo, dos libras arriba. Y me sentía como un hámster en su rueda, corriendo y corriendo. Y me ejercitaba de diferentes maneras y no llegaba a ninguna parte. Y no fue hasta que comencé el programa de MetaSwitch que las cosas realmente cambiaron. Y definitivamente tuvo mucho que ver con las cápsulas y conseguir que mi metabolismo arrancara porque antes estaba más muerto que un cadáver. Yo diría que lo primero que empecé a notar era cómo me sentía. Y no solo empecé a sentir más energía. Fue consistente, que es lo que me gustó de él. No fue una subida o una caída. Comencé a ver una disminución en la forma de mi cuerpo y realmente siempre tuve un problema con mi mitad inferior. Mis piernas empezaron a adelgazarse un poco, lo que antes siempre fue imposible para mí. Y la visibilidad de la parte trasera de mis piernas comenzó a mejorar. También antes tenía una gran cantidad de antojos por azúcar y realmente sentí que la barra ayudó a disminuirlos porque era lo suficientemente dulce y me sostuvo para que ya no lo sintiera. Todo realmente encajaba, era conveniente, era fácil, no era nada fuera de lo común y me encantó eso. Empecé con Metaswitch. Y ven, en 12 semanas he perdido 31 libras. Empecé con una talla 14 y estoy con una talla 8. ¿Qué estás viendo? Y dime lo que estás pensando. Simplemente increíble. ¿Se siente bien? Es... algo que traté de hacer desde hace más de... 10 años. No pensé que podía hacerlo. Nunca lo pensé. Y en solo 12 semanas. Estuve desesperada. Por años y años. Pensé que era mi culpa llegar a ese peso, en ese programa en particular. Cuando me pesaba, pensaba que yo ya no podría bajar más peso. Y en solo 12 semanas tuve la oportunidad de pasar de una talla 14 a una talla 8. En 12 semanas. Con el producto no volvía a sentir hambre. Y antes siempre estaba comiendo. Siempre estaba comiendo y siempre había sentido necesidad de comer, a pesar de haber comido recientemente. Y eso me hacía sentir terrible. Y desde que comencé el tratamiento, supe que ya no iba a sentirme de esa forma. ¿Qué estás viendo? Y dime lo que estás pensando. Eso es... una gran diferencia. ¿Cuál es esa palabra de McDonald's? Ah, agrandada, a la izquierda. A la derecha... Me veo más feliz. Estos son los pantalones que me ponía apretados. Y ahora, ya no me quedan. Se me caen de inmediato. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo funciona MetaSwitch con tanta eficacia? ¿Qué lo hace tan diferente a cualquier otro producto en el mercado? Bueno, número uno. Aumenta su metabolismo sin aumentar su ritmo cardíaco. No contiene estimulantes, así que uno no se siente nervioso, como si estuviera enchufado a la electricidad. Uno pasa el día sintiéndose igual que siempre, pero no impulsado por el hambre. Segundo, reduce el apetito y frena tus antojos. ¿Qué significa eso? Bueno, para mí significó que ya no estaba controlado por mi hambre, mis antojos, queriendo todos esos bocadillos todo el tiempo. Yo solía comerme una caja de galletas saladas cada dos días, justo a la hora del almuerzo. Realmente me gustan. Me encantaron los bocadillos. Como he dicho, me gusta comer. Pero cuando el hambre ya lo controla, cuando su apetito es tan bajo que no se siente como que hay que comer algo, es increíble a lo que se le puede decir que no y a lo que se le puede decir que sí. Por lo tanto, escogemos porciones más pequeñas. Nos permite decir sí a las cosas buenas y no a las cosas malas. Eso es todo lo que hice. Y el resto es historia. Tercero, usamos un enfoque único para la fibra. Tenemos un producto de fibra que es un 50% soluble, 50% insoluble. Es libre de gluten, sin lácteos, libre de edulcorante artificial y conservantes, y literalmente toma el lugar de bocadillos. La grasa es eliminada. Y a eso apuntamos. No nos preocupa el peso del agua. No queremos reducir la masa muscular, que es nuestra amiga. Queremos centrarnos en grasa y deshacernos de ella. Y eso es lo que hace el MetaSwitch. Solemos pensar de las personas grandes que necesitan perder mucho peso. ¿Sabía usted que solo en los Estados Unidos el 70% de los adultos tienen sobrepeso? Y más del 33% son clínicamente obesos. Esas son las personas grandes que necesitan perder peso. ¿Qué pasa con el otro 30%? Hay un montón de gente que, a pesar de que no están en ese 70%, de inmediato dicen, oh, tengo que perder 20 libras, 10, solo deseo quitarme estos rollitos del estómago. Y otros están en una categoría totalmente diferente. Como mi asistente Maddie. Ella siempre ha hecho ejercicio durante años. Seis días a la semana, una hora y media. Boxea tres veces a la semana. Al verla, se podría pensar, esta mujer no necesita bajar ni una onza. Y probablemente sea así. Pero, ella se interesó en el producto. Y comenzó a usarlo. Y sucedió algo muy singular. Y es que ella no tenía mucho peso que perder. Pero esa pequeña capa de grasa que tenía, comenzó a desaparecer. Y lo que apareció en su lugar fue la definición que ella siempre quiso. Sus piernas, sus brazos, todo se definió muy bien. Y un día me dijo, Steve, solo he perdido un kilo. Pero mire, y esa imagen realmente me impactó. Terminó perdiendo un total de 7 libras, que no es nada. Pero cuando todo es grasa, vean los resultados. Con una semana en el programa, ella se veía así. Ustedes me dirán, oye, eso no se puede mejorar. Ella no cambió su ejercicio. No cambió su dieta. Lo único que hizo fue usar el programa MetaSwitch. Y 7 semanas más tarde, así es como se veía. Y 9 semanas después, se veía así. Ella dijo que por primera vez en su vida, tenía la definición de abdominales, brazos y piernas, que siempre había querido, y que siempre había estado cubierto por esa capita de grasa. Por lo que no se veía la definición. A ella se le ocurrió un nombre que me encantó. Dijo, yo no voy a llamarle MetaSwitch. Le diré mi entrenamiento milagroso. Y se le ocurrió este gran término, llamado pele y revele. Pelar la grasa y revelar el músculo. Bueno, podríamos usarlo para todo. Como pelarla de su cara y revelar su verdadero yo. Sabe usted que cuando una persona pierde peso, no solo pierde en la cara, lo pierde por todos lados y se ve más joven. Uno de nuestros líderes en el negocio, ha luchado con el peso toda su vida. Se ejercita, pero el peso no baja. Sale un poco, pero la grasa permanece. Entonces, él se decidió por MetaSwitch. Aquí está su antes y su después. Ha perdido un total de 39 libras. Y sigue y sigue. Así que, ¿creo yo que MetaSwitch funcionará para usted? Sí. Que yo conozca, no hay otro mejor programa de pérdida de peso en el mundo. Que se centre en nutrición, sin drogas, sin estimulantes. Y que pueda hacer lo que el programa de MetaSwitch puede hacer por usted. Así que, espero que hable con la persona que le mostró el video. Y descubra cómo puede comenzar el MetaSwitch de inmediato. MetaSwitch de inmediato.